Ahorita estaban hablando con Diana y les estaba haciendo unas preguntas. Vamos a ver si se aprendieron lo que Diana les enseñó. ¿Cómo se llaman las personas que van caminando? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¡Peatones! A ver, fíjame bien todos. ¿Cómo se llaman? Los peatones. ¿Y los peatones caminan por la calle? No. No, ¿por qué no? Porque es de la casa. ¿Pero por dónde caminan los peatones? Por la calle. No. Caminan por la acera. Porque si caminan por la calle, pasa un carro y ¡tán! Y los peatones como una arepa. ¡Mira! Con un calchichón así. ¡Tán! Soy un hijo de alza. Soy un hijo de alza. Que voy por la acera. Que voy por la acera. No tengo miedo. No tengo miedo. Voy con mi papá. Voy con mi papá. Bueno. Pregúnteme. ¡Greñal! Te voy a enseñar a los niños. Muy bien. ¿Cuándo vas a cruzar la calle, por dónde cruzas? ¿Cuándo voy a cruzar qué? La vía, la calle. ¿O no caminan por la calle? No, señor. ¡No, señor! Imagínense que los papitos están sacando la... ¿La qué? ¿La qué? La moto. Y no se están colocando, ¿qué? La leva. ¿El qué? La leva. El casco. Y entonces, cuando... El papito se aporreó. Pero no queremos que se le aporre la cabeza. Entonces, cuando veamos que el papito... Escuchen, escuchen. Escúchame. Cuando veamos que el papito se monta en la moto y no se ponga el... Casco. Mire cómo le vamos a decir al... ¿Cómo le vamos a decir? Mire, mire. La hagamos así. ¡A ver, jovencito! Se me pone el casco. ¿Cómo le vamos a decir? ¡A ver, jovencito! ¡A ver! A mí el abrazo, a mí el abrazo. Miremos la cámara, miremos la cámara. ¡Eh! ¡Chao! Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.